¿Estás viendo MMA y a lo Loco? ¡Vengan! Hola Frank, saludos desde acá, desde Estados Unidos, mi nombre es Félix Vega Saavedra, vivo en el estado de Utah, en la ciudad de San George. Estoy apasionado del MMA, hace aproximadamente 7 años, me han dado la posibilidad de poder cubrir eventos de MMA como los UFC y diferentes promociones acá en la Concha Huerta de los Estados Unidos, así que estoy muy contento de poder ayudarlo, de poder estar presente aquí en la página y poder llevarle todos los mejores eventos, las mejores promociones de MMA y muy contento de trabajar contigo, Frank, con Julián y con la TEC, que estamos en diferentes países. Sin embargo, tenemos esta misma pasión que es el amor al MMA. Nosotros estamos bien contentos porque MMA a lo Loco va a estar en Estados Unidos cubriendo UFC 156, el evento principal José Scarface Aldo versus Frankie The Answer Edgar. Y este caballero, el señor Félix Vega, va a estar cubriendo este evento. Félix, háblanos de cómo tú te sientes, cuál es la emoción que se siente poder pisar suelo en la UFC, estar cerca de la jaula, poder palpar el sudor, la acción y la adrenalina cerca de los peleadores de la UFC. Bueno, es algo impresionante para todos los que amamos este deporte, es un sueño estar presente en una de las principales promociones, en este caso la UFC. Es algo indescriptible, es como estar en un concierto de rock, estar justo en una pelea y aparte estar ganándose la lotería. Es muchos sentimientos juntos, pero gracias a MMA Loco voy a tener la posibilidad de poder compartir estos sentimientos a través de fotografías y videos y poder llevarles las mejores inspecciones de los actores principales de estos eventos. Ahora vamos a presentarle al otro integrante directamente desde Chile, chileno, el señor A.T. Steve Duncan, que este caballero es el editor en jefe de MMA Loco. Saludos, A.T., ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Tiene usted? ¿Cómo le va? Estamos muy bien aquí, contentos y estamos presentando todas estas nuevas cosas que le vamos a estar trayendo a esta fanaticada que nos está viendo. Cuéntanos un poco de ti, A.T., ¿cómo tú comenzaste en esto del MMA que tanto nos apasiona, que esto es algo que hacemos por amor al arte? Sabemos que ya tú has visitado otros eventos de UFC en Brasil y sabemos que te vamos a estar enviando a cubrir otros eventos próximamente. Cuéntanos un poquito a los fans de qué, qué, cuál es, por qué te apasiona tanto este deporte. Yo comencé a hacer cobertura el año 2000. Luego de tres años empecé en 2003 a hacer cobertura de Artes Marciales Vista. Comencé luego que Chambro partió al UFC, luego de ir al UFC 40. A la fecha sigo haciendo cobertura del UFC. Si mal no me equivoco, a 2013 ya cumplí 10 años haciendo cobertura de diferentes eventos. Desde el UFC, el evento independiente de Marisol, inclusive hasta el mismo UFC que se realizó en Río de Janeiro en octubre del año pasado. Mi gente, estamos bien emocionados de tener a este caballero también en nuestro equipo. Y como siempre, le vamos a presentar al otro integrante que ya ustedes saben quién es porque ha estado participando en otros programas con nosotros. Julián Bautista, directamente desde Colombia. Un saludo a todos esos muchachos ahí en Colombia. Julián Bautista es el editor principal de los medios en línea en nuestras páginas de Facebook. También él edita en nuestra página web www.mmaloco.com y participa mucho en nuestra cuenta de Twitter. Saludos Julián, ¿cómo te encuentras en la tarde de hoy? Buenas tardes a todos, yo soy Julián Bautista, soy el editor de la página, del fanpage. Un saludo a todos y pues muy contento de estar acá con ustedes. Julián, cuéntanos cómo ha sido esta experiencia, porque tú llevas trabajando con nosotros ya más de un año. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia para que los muchachos entiendan con MMI Aloco? ¿Qué te ha parecido trabajar en nuestras páginas en este proyecto? Bueno, yo llevo cuatro años siguiendo las MMI desde Colombia. Soy de las pocas personas que tienen el conocimiento y pues hace más de un año venimos trabajando con MMI Aloco en la página, editando y pues cada vez tenemos más fans y somos los número uno acá en el medio hispano. Eso es algo que nos llena mucha emoción. Gracias. 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 Gracias.